Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ciudadano. Nuestro programa de esta semana nos lleva a hablar de un tema muy cercano vinculado a la salud pública. Y es acerca de algo bastante cotidiano, los niveles de sobrepeso y también de obesidad que enfrenta en este momento la población paraguaya. Según maneja el Ministerio de Salud, hay índices muy preocupantes y sobre todo niveles que se van a dar a conocer de aquí a poco tiempo, que hablan de que efectivamente la situación está empeorando en nuestro país. Hablamos de las causas y sobre todo también de las alternativas para mejorar los números en Paraguay. Bienvenidos. Bueno, hoy estamos con Katherine Turnes de la Dirección de Vigilancia de Enfermadas No Transmisibles. ¿Cómo estás Katherine? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo para toda la audiencia también. Bueno, preocupada un poco Katherine por esta charla que tuvimos antes de grabar la entrevista acerca de los niveles de obesidad en nuestro país. Y para entender un poco desde cero la magnitud del problema, contarnos un poco a qué estamos acostumbrados en Paraguay en cuanto a las comidas, cuidar, salud. Bueno, así mismo como decís, tenemos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial y a nivel regional. Se están viendo cifras que van en aumento cada vez más y eso realmente llama la atención. Para desarrollar obesidad no existe un factor único que conlleve a esta patología, sino que hay una serie de factores que influyen muchísimo en el estilo de vida de una persona. Ahora los factores culturales, nuestra alimentación, como bien decías. En Paraguay estamos acostumbrados a comer muchos carbohidratos, mucha alimentación rica en grasa, muchas carnes, pocas verduras, pocas frutas. Las comidas típicas, por ejemplo. Exacto, las encuestas, si te fijas los datos nos dicen eso, ¿verdad? 85% de la población adulta no consume la cantidad que se recomienda de frutas y verduras. Y eso también está un poquito arraigado con los niños, ¿verdad? O sea, ya vamos inculcando ese hábito y eso va perdurando hasta la edad adulta y, bueno, aparecen todas las enfermedades crónicas. Justamente lo que siempre se dice, especialmente en el interior del país, que ver a un niño gordito es que anda bien, come bien, quiere decir que tiene una buena vida. Sí, ese concepto realmente tenemos que desterrar un poquitito ese mito de que el niño gordito, el niño rozagante, es sanito. Bueno, sabemos que no es así. Es muy importante que el niño consuma todas las comidas, equilibradamente, ¿verdad? Todos los grupos de alimentos, pero sí cuando nos damos cuenta que ya está aumentando de peso, acudir al profesional. Llevarle a tiempo justamente para que no desarrolle esta patología que a su vez conlleva a otras enfermedades que son mucho más complicadas, ¿verdad? Y pueden incluso producir, las enfermedades crónicas son las principales causas de muerte en nuestro país. Estaba viendo justamente, Catelyn, que la obesidad se da cuando el cuerpo come mucho, pero no quema mucho en el sentido de no hacer ejercicios. ¿Qué es lo que se ve principalmente en estas personas obesas? ¿Dejaron de hacer ejercicio por mucho tiempo? O sea, relegaron esa actividad dentro de su rutina diaria. Bueno, así mismo como decís, ¿verdad? El mecanismo básico de la obesidad se da cuando hay un desequilibrio energético, ¿verdad? O sea, el organismo ingiere más calorías de las que se gasta. Y ese exceso de ingreso calórico de calorías se acumula en forma de tejida de pozo y va desarrollando la obesidad. Por definición, la obesidad es el exceso de grasa que tenemos en el cuerpo y que es perjudicial para la salud. Como te decía anteriormente, cuando estamos con obesidad, estamos como en un estado crónico y hay sustancias que son proinflamatorias y a su vez inflaman otros órganos del cuerpo, ¿verdad? Y eso conlleva a desarrollar todas las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, incluso ciertos tipos de cáncer que están muy asociados con la obesidad. Y estas enfermedades, como su nombre lo dice, son crónicas. O sea, se desarrollan de forma lenta, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, podemos tener hipertensión, podemos no sentir nada o podemos estar desarrollando diabetes y podemos no sentir nada si es que no nos hacemos nuestros controles anuales. Y eso se va complicando, agravando en el tiempo y ya aparecen las complicaciones propias de estas patologías que muchas veces ya son irreversibles y pueden llevar a tener una calidad de vida muy deteriorada de la persona o incluso llevarla a la muerte. Exactamente. Y si hablabas un poco también de la cantidad de gente que no tiene en cuenta que la obesidad efectivamente podría agravar su cuadro de enfermedad crónica, hablabas un poco también de falta de información de esos pacientes, ¿no? Así mismo. Te comento, Juan, que este octubre nosotros conmemoramos la campaña de lucha contra la obesidad. Específicamente el 11 de octubre, por resolución, se establece el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad. Bueno, tenemos cuatro mensajes claves que son movete, de realizar más actividad física, ¿verdad? De no estar mucho tiempo sentados. Vamos a ver más adelante también con el licenciado cuál es la diferencia entre sedentarismo e inactividad física. No son conceptos similares, son diferentes. A pesar, si es que nos vamos al gimnasio, si hacemos actividad física por una hora al día, no es lo suficiente con eso. También tenemos que tener en cuenta, si soy oficinista, no estar ocho horas sentada, sino moverme lo máximo o lo más que pueda durante el día. Estar parada, estar de pie, hacer pausas activas. Eso también beneficia a la salud. El otro mensaje es de comer saludable, ¿verdad? Justamente de revalorizar un poquitito más nuestra alimentación, que sea una alimentación más con comidas frescas, naturales, no tantos envasados, porque hay mucha relación entre la alimentación con alimentos ultraprocesados, que se llaman a estos alimentos envasados, y el desarrollo de obesidad. Por el ritmo de vida que llevamos hoy en día, los niños consumen muchos snacks, papas fritas, galletitas, jugos envasados, en vez de preparar comidas más naturales. Un sándwich de verdura, o una fruta, o un yogur, ¿verdad? Que eso, por supuesto, va a nutrirle mucho más a este niño, y va a prevenir todas las enfermedades que están asociadas a la mala alimentación. Así es. Yo recuerdo que el Ministerio de Salud había implementado ya anteriormente programas para tener una cantina saludable, para que esto llegue al ambiente educativo. ¿Qué experiencias se tiene sobre el impacto de estos programas? ¿Se llevó a mejorar un poco algo en cuanto a la alimentación de los chicos en las escuelas? Sí. De hecho, que se está trabajando con las cantinas ya hace tiempo, ¿verdad? Existen normativas que trabajan en cantinas saludables, no específicamente desde nuestra dirección, pero sí otras dependencias del Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación. Y, por supuesto, que eso ayuda muchísimo, porque es el ambiente, ¿verdad? Te hablo de un término también que influye mucho en el desarrollo de obesidad, que es el ambiente obesogénico. Si un niño está todo el día viendo publicidad de este tipo de productos que estábamos hablando, si está frente a ofertas de alimentos poco saludables, va a la cantina y ve que hay gaseosas, hay productos envasados, hay galletitas, hay snacks y hay poca oferta de frutas, por supuesto que va a estar expuesto y va a elegir ese tipo de alimentos. Entonces, es fundamental que podamos protegerle a los niños ya en el entorno escolar y también, por supuesto, que todo empieza desde la casa, ¿verdad? Que ellos estén lo menos expuestos posible a este tipo de alimentación y a este ambiente justamente obesogénico que es el que genera o desarrolla que los hábitos no sean saludables y predispone a la obesidad. O sea, podemos decir que desde la casa podemos ayudar a que el niño elija bien teniendo muchas opciones en la escuela. Así mismo, podemos incluso prepararle sus propios alimentos para la cantina, que lleve un sándwich riquezo, que lleve huevo duro, un jugo natural, en vez de darle dinero, ¿verdad? Hay que compre un jugo envasado o gaseosas, que no es lo mismo. La composición nutricional de ese alimento, por más que estemos hablando de jugo, ¿verdad? En sus diferentes formas, el jugo envasado tiene muchos colorantes, tiene aditivos, tiene mucha azúcar. Sin embargo, si nosotros le preparamos, vemos con qué ingredientes estamos haciendo esos alimentos, ¿verdad? Cómo estamos preparando, conocemos lo que tiene ese alimento que le estamos dando a nuestros hijos. Y créeme que hace la diferencia totalmente, ¿verdad? Entre un alimento y otro es totalmente diferente esta composición. Bueno, Catherine, ¿cuáles son las cifras de referencia que se tienen sobre obesidad en nuestro país? Y sobre todo, ¿cuándo vamos a tener números o datos un poco más actualizados en la realidad post-pandémica? Que bueno, siempre decimos que la pandemia nos afectó de arriba a abajo en todos los ámbitos. Y para saber un poco cómo impactó, esos son los niveles de obesidad específicamente. Así mismo, hablábamos atrás de cámara justamente de que los datos que manejamos son del año 2011, ¿verdad? En la población adulta tenemos una prevalencia de exceso de peso del 58%, o sea, casi 60%. Podemos decir que 6 de cada 10 adultos están con sobrepeso y obesidad. Y en la población infantil, un 34%, sí que es una tendencia que va en aumento muy rápidamente, 3 de cada 10 niños, podemos observar en la lámina también, están con sobrepeso y obesidad. Y las embarazadas también, o sea, es más preocupante aún. Una de cada dos embarazadas, casi un 50%, está con exceso de peso. Este año se realizó una segunda encuesta nacional de factores de riesgo, o sea, vamos a tener datos muchos más recientes, recién para diciembre, enero más o menos del próximo año, y vamos a poder compartir a ver si realmente esta prevalencia fue aumentando, así como nosotros pensamos. Como vos decís, después de la pandemia, con todo este suceso, ¿verdad? Nosotros creemos que esto fue en aumento, pero realmente vamos a ver cómo se dan estos números. ¿A nivel regional se dio un aumento efectivamente? Sí, la tendencia de la obesidad a nivel regional es que va en aumento. Ningún país hasta la fecha pudo reducir la prevalencia, ¿verdad?, de sobrepeso y obesidad, y eso es lo que hace que este problema sea un grave problema de salud pública, justamente, que tenemos que tomar acción, no solamente a nivel individual, porque muchas veces es difícil, ¿verdad? No depende solamente de yo quiero cambiar mis hábitos y depende 100% de mí, no es así. Sabemos que depende de muchos factores y regular los entornos, por ejemplo, que es un trabajo que tiene que darse de forma multisectorial, desde salud, desde educación, desde agricultura, en conjunto con todos los ministerios, con el Poder Ejecutivo, con todos los estados, ¿verdad? Tenemos que tratar de intervenir con políticas públicas que favorezcan entornos más saludables y que promuevan un estilo de vida saludable para prevenir justamente la obesidad. Justamente, te quería preguntar también, Katherine, si tenemos una encuesta o un estudio que probablemente arroje cifras más preocupantes, ¿qué puede hacer no solamente el ministerio, sino el Estado como un organismo rector de todos nosotros para intervenir de forma urgente, puntual, a nivel de emergencia? Porque obviamente eso tiene un impacto muy fuerte en la salud pública. Totalmente, en la salud y en el costo sanitario que eso implica, ¿verdad? Porque, como dijimos, conlleva otras enfermedades, ¿verdad? La diabetes, la hipertensión son enfermedades muy prevalentes y que implican que un paciente esté internado mucho tiempo o no asista a su lugar de trabajo y todo eso es un costo sanitario para el país. Y ahora que mencionas, ¿verdad? Te comento que desde el Parlamento hace varios años se está impulsando un proyecto de ley que es de rotulado frontal de alimentos envasados. No sé si llegaste a escuchar. Bueno, esta política realmente va a beneficiar muchísimo a nuestro país porque otros países de la región ya la tienen y consiste en que el consumidor pueda estar más informado acerca de lo que consume con estos productos envasados. Que tengan un sello los productos que le indiquen cuándo este alimento es alto en azúcar, cuándo es alto en grasas, cuándo es alto en sodio y pueda tener una elección más saludable. ¿Por qué? Porque no sé si te pasa a vos. Muchas veces vamos al supermercado y elegimos un producto y queremos saber cuál es su información nutricional. O sea, damos la vuelta al producto y vemos solo números. O sea, vemos 300 calorías tiene, o tiene 10 gramos de azúcar, pero ¿qué me dice? ¿Qué información me da esto? Son nada más datos numéricos que ni siquiera un profesional muchas veces pueda analizar. En cambio, esta política va a permitir que una persona común y corriente pueda ir a elegir su alimento en base a una información que le diga cuándo este producto puede causarle daño, ¿verdad? Con respecto a estos nutrientes que se consideran críticos para la salud y que predisponen en exceso a desarrollar obesidad y otras enfermedades. Exactamente. Justamente este proyecto de ley generó mucha polémica y también hay intereses de parte de una industria, ¿no? Totalmente, sí. Hay muchos intereses de por medio. Yo creo que por eso hasta hoy en día no podemos tener. Pero realmente tenemos que abunar esfuerzos, ¿verdad? O sea, hay que tener mucha voluntad política también para tener este tipo de regulaciones y otras regulaciones como los impuestos a las bebidas azucaradas también que va a permitir que se desaliente el consumo de este tipo de alimentos y se pueda incentivar al consumo de otros alimentos que son más saludables como las frutas, las verduras, como decíamos. La publicidad también muchas veces, ¿verdad? Es importante poder regular esto como otros países tienen. Nunca vemos publicidad de alimentos frescos. O sea, yo miro la tele y todo son alimentos envasados, de alcohol, de comidas chatarras, por decirlo así. Pero publicidad realmente de lo que nos hace bien o de lo que nuestros niños y nosotros tenemos que consumir prácticamente no hay. Bueno, Kateri, muchas gracias por esta interesante charla y sobre todo éxitos también en los programas que van a implementar. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos en esta ocasión con Eduardo Enciso, también de la Dirección de Vigilancia de la Salud. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, a hablar un poco, Eduardo, del tema de la actividad física, ¿verdad? ¿Cómo estamos en este momento en cuanto a movilidad? O sea, durante un tiempo post-pandémico, ¿aprendimos un poco a movernos o no? En realidad es que sí, la verdad es que la gente ya, de repente ya entiende más un poquito que tiene que moverse. Nos falta mucho todavía, pero la verdad es que la actividad física es demasiado importante para mejorar la calidad de vida de las personas. No solamente en la parte de prevención, sino de que la gente se sienta bien, de que pueda hacer las tareas cotidianas de la casa, en el trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de actividad física en relación a la salud, bueno, es importante para la prevención de las enfermedades no transmisibles. Es importante para prevenir la obesidad, para tratar la obesidad, para evitar consecuencias, complicaciones, ¿verdad? O sea, tenemos que meternos que el término de actividad física es demasiado importante, que tenemos acumulado, que tenemos que hacerlo diariamente. La recomendación actual es de una hora por día, que lo podemos hacer en varios momentos en el día. Eso es lo bueno, lo beneficioso, porque de repente entendíamos como actividad física el tiempo que nos sobraba en el día, ¿verdad? Después del trabajo o lo que sea, y de repente, bueno, a veces nos costaba por las responsabilidades que tenemos. Pero lo bueno actualmente es que podemos meter pequeñas sesiones de actividad física, ya sea en el horario laboral, como las pausas activas, que son pequeños momentos de actividad física dentro de mi trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, lo ideal sería que cada una hora nos levantemos de la silla, nos pongamos a caminar, nos pongamos a estirar, o a movernos un poquito para cortar el sedentarismo, que no es lo mismo que la inactividad física, son dos conceptos diferentes. O sea, el sedentarismo debe estar mucho tiempo sentado, acostado durante el día, fuera del horario del sueño. Y la inactividad física es no llegar a las recomendaciones mínimas de actividad física para la salud, ¿verdad? Son dos conceptos diferentes y son dos factores de riesgo que nos conllevan a desarrollar la enfermedad no transmisible. Nosotros tenemos un entorno económico que desarrolla mucho el concepto de oficina, un escritorio, una computadora, y quedarse ahí sentado de 8 de la mañana a 6 de la tarde prácticamente. ¿Eso es tan digno para la salud? ¿Cómo analizan esto? Así mismo. Bueno, primero, antes que nada, nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo está diseñado anatómicamente para moverse, ¿verdad? Cuando nos sentamos mucho tiempo, cuando estamos mucho tiempo quietos, nuestro cuerpo se empieza a enfermar, empieza a sufrir las consecuencias del sedentarismo, ¿verdad? Que es lo que te había dicho. Entonces, tenemos que volver a estructurar nuestro día a día para empezar a movernos un poquito más cada vez más, ¿verdad? Como te dije, aprovechar las pausativas, aprovechar, por ejemplo, después del almuerzo, movernos una hora, por aproximadamente unos 10 o 5 minutos, dependiendo del tiempo que yo tenga, aprovechar en un edificio, en vez de utilizar el ascensor, utilizar las escaleras, o sea, ir aprovechando los momentos que yo tengo en el día para meter pequeñas sesiones de movimiento o de actividad física, ¿verdad? Luego está claro el tiempo que yo tengo, el tiempo libre que yo le dedico o que me sobra dentro de mis actividades para hacer alguna actividad también de repente de movimiento, que puede ser un deporte o que puede ser simplemente caminar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir buscando realmente estrategias para llegar a la meta de movernos una hora por día. En eso, bueno, el Ministerio de Salud Pública está tratando de implementar estrategias como las pausativas o tratando de aliarse con los gobiernos locales para que las plazas estén acordes, para que la gente vaya y se mueva ahí, o las veredas estén realmente en condiciones como para que la gente también pueda caminar, ¿verdad? Para trasladarse de un lugar a otro, o sea, la idea de la actividad física es separar lo que es deporte de la actividad física y movernos cada vez más dentro de nuestros entornos. Exactamente. La excusa de mucha gente que tiene algún tipo de obesidad en un nivel avanzado es, bueno, no me puedo mover, me canso fácil, me canso rápido, me hace mal a mi salud empezar a moverme. ¿Cómo enfrentar un poco esa condición en que, bueno, algo que es bueno como la movilidad física podría incluso afectar si uno está muy preparado? Bueno, lo importante siempre es que acudamos a los profesionales para que nos ayuden en un plan de actividad física. Si yo tengo una condición crónica como es la obesidad, ¿verdad? Bueno, pero primero también, de repente, también empezar con nosotros mismos, o sea, ir moviendo por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos cada una hora tratando de buscar la manera de levantarnos de la silla, del sofá cuando estamos en casa y ver oportunidades o estrategias donde yo me pueda mover. Y, bueno, si realmente yo quiero entrenar y entrenar bien, bueno, buscar la asistencia de una persona calificada, ¿verdad? Que pueda ser un profesor en educación física o un licenciado en el deporte, ¿verdad? Que me pueda idear una estrategia o un plan de acuerdo a las condiciones que yo tenga, ¿verdad? Lo ideal sería eso, ¿verdad? Pero, bueno, como te dije, la actividad física es demasiado importante, tenemos que entender eso, ¿verdad? Y, bueno, tratar de buscar la manera para movernos cada vez más. Totalmente, Eduardo, tuve, por tanto, de factores de riesgo, tiene que ver con la condición que enfrentamos los paraguayos. ¿Cuál es la estrategia más urgente que se debe implementar para mejorar estos números o cambiar nuestra realidad? Y, realmente, hay varias estrategias, no solamente una. La actividad física es una de ellas, y la alimentación también es demasiado importante. Inculcarle a los niños a crear hábitos saludables desde tempranas edades, a comer mejor, a comer más fruta, a comer más verduras. A tomar agua, ¿verdad? A evitar las bebidas azucaradas como manera de tomar o de hidratarnos. O sea, tomar mucha agua. O sea, claramente, la estrategia de prevención está prácticamente en dos cualidades importantes, que es la actividad física y la alimentación saludable. Tenemos que enfocarnos en eso. Nosotros, como padres, debemos enfocarnos en también ser ejemplos para que nuestros niños adopten esos hábitos saludables. Yo sé que, de repente, hay estrategias que están también instaladas en las escuelas a través de varias estrategias de cantina saludable, ¿verdad? Pero también tenemos que mirar un poquito lo que es nuestra casa, ¿verdad? Nosotros, como padres, por ejemplo, tenemos que invulcar a movernos más, a que los chicos copien de nosotros estos hábitos, ya sea a través de la tibia física o a través de la alimentación saludable. Y también que tenemos la era de la casa, ¿no? También, sí, sí. Lo que yo compro es lo que yo consumo diariamente, ¿verdad? Ver un poquito y tratar de ir cambiando esa mala manera que nos estuvimos acostumbrando hace varios años, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública hace mucho énfasis en lo que es la práctica de hábitos saludables. Bueno, entonces, tratar de informarnos, de tener acceso a la información como para que yo pueda tomar la mejor decisión posible para nuestra salud. Me alegro muchas gracias por acompañarnos y, sobre todo, vamos a seguir muy cerca en el programa de la alimentación y financiación de la salud pública. Es una situación que nos afecta a todos, el tema de la base de la OECI. Gracias, don Carlos, y saludos a la televidencia. Hacemos una pausa en el ciudadano. Ya venimos. Gracias, don Carlos. Seguimos aquí en el ciudadano. En esta ocasión, ambientada nuestra mesa, nuestro set, estamos ya con Betalia Machuca, nutricionista de la dirección de Factores de Ríos 1. Gracias, Betalia. Gracias por ser con nosotros. Gracias, Juan. Saludos a toda la teleaudiencia. Para mí, un placer poder estar aquí, ¿verdad?, compartiendo un poco, ¿verdad?, con nuestra población esta información importante. Así que, gracias. Bueno, Natalia, mucho que hablar contigo acerca de el plato, la composición, cómo desayunamos, qué hacen estas frutas y, sobre todo, su función en nuestro día a día, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recomienda básicamente para empezar el día en cuanto al desayuno donde tenemos que cargarnos de cierta fruta? Exactamente, bueno. Empezando entonces con el desayuno, allí tenemos nuestro artista principal, ¿verdad?, que son las frutas. Se recomienda acompañar todos los días, empezar el día con una fruta. Inclusive, a veces yo le digo a los pacientes, si recién vas a desayunar en tu lugar de trabajo, por lo menos de camino, ya puedes venir comiendo una fruta. Porque a veces te dicen que no tienen tiempo para comer o, ponele que es un ejemplo, ¿verdad?, entonces pueden comer en el camino. Luego, podemos tener un lácteo que sea descremado preferentemente, ¿verdad?, ya sea leche, ya sea yogur, queso, ¿sí? Lo ideal también es acompañar con frutos secos, por ejemplo, un puño de maní, ¿verdad?, que de repente es lo más económico, lo más asesible que tenemos nosotros, ¿sí? Y también puede ser parte del desayuno un carbohidrato, ¿sí? Sabemos que la fruta ya es un carbohidrato, pero podemos tener un carbohidrato más complejo, que en este caso sí puede ser un panificado, pero integral, ¿sí? Eso es lo que siempre nosotros sugerimos por el aporte de fibra, así que tiene el panificado. A veces dicen, no, yo no estoy de dieta, entonces como pan blanco, o yo estoy de dieta, entonces como pan integral. Lo ideal es que siempre dejamos el pan integral por el contenido de fibra. También tenemos las opciones de mariquitas de arroz, por ejemplo, también que tiene un gran efecto saciante también, que de repente podemos juntar con alguna mantequilla de maní, o puede ser con queso, ¿verdad? Eso puede ser como un snack, por ejemplo. También, ¿verdad? Pero como parte también del desayuno puede ser, ¿verdad? En el caso de la media mañana sí vamos a preferir fruta, o puede ser también allí un puño de frutos secos, el famoso tele de lupa, ¿verdad? Tratar de cambiar esa cultura que tenemos de querer siempre digerir un alimento alto en grasas, como ser las empanadas, tortillas, ¿verdad? Que de repente al paraguayo le cuesta mucho dejar eso, ¿verdad? Pero es cuestión de probar. Inclusive también tenemos las opciones de jugo verde, puede ser un vaso de jugo verde, también es como una opción de media mañana. Y para continuar el día, ¿verdad? Luego tenemos, Juan, lo que es ya nuestro almuerzo. Sí, nuestro plato principalmente acá estaba viendo, ¿por qué nos aferramos tanto a lo que es el carbohidrato? En el sentido de arroz, fideos, papas o mandioca. Papas o mandioca, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, con respecto al plato saludable, ya sea para almuerzo y cena, siempre es mejor sugerirle a la gente, ¿verdad? Que no se entrese mucho con los gramos, si consumo tanto gramos de pollo, de carne. La forma más práctica de armar un plato saludable es a través de un plato, ¿sí? Esa es la forma más práctica. Y por ejemplo, tenemos la mitad del plato tiene que ser ensalado. Pueden ser vegetales crudos, pueden ser vegetales cocidos. En el caso del fresco, de frío, ¿verdad? Cuando hay días de frío puede ser una sopa de verduras previa a nuestra comida principal, ¿sí? Y allí estaríamos cumpliendo con una porción de vegetales. Y luego tenemos al otro lado, que sería un cuarto del plato. Podemos dividir entre dos, ¿verdad? Un cuarto del plato de carbohidratos. Que puede ser arroz, fideos, papas, a mandioca, ¿verdad? Y en el otro cuarto las proteínas. Las proteínas pueden ser de origen animal o vegetal. En ese sentido tenemos las carnes, ¿sí? Siempre preferimos también carnes blancas. En lo que respecta a la semana, hasta dos veces a la semana carnes rojas. Luego ya carnes blancas. ¿Cuál sería carnes rojas? ¿Pollo? Pollo, pescado, exactamente. Puede entrar también allí el atún, porque yo sé que de repente el pescado así como tal es muy costoso, ¿sí? Pero de repente sí es que pueden incluir unas veces por semana atún o sardina también entra en esa recomendación. Entre paréntesis nomás, todo lo que son enlatados, previamente hay que pasar por un colador, hay que enjuagar para retirar el exceso de suelo, ¿sí? Y cuidar sobre todo al paciente que tiene hipertensión. Pero para la población así saludable, por decirlo así, que no tiene una patología de base, puede consumir siempre. Y la otra opción son las proteínas vegetales. Por ejemplo, si tenemos legumbres como poroto, puede ser también arveja natural, lenteja, debe estar combinada con cereales. Por ejemplo, el poroto con arroz, ¿sí? La mitad del plato, poroto con arroz. O por ejemplo, lenteja con fide. Bueno, entonces combinamos cereales con legumbres y tienen una proteína similar a la de las carnes, ¿sí? Por ejemplo, en el transporte con arroz, confundimos y creemos que los dos son guarniciones para acompañar algo. Eso es cuando hay un muy lindo detalle lo que dijiste. De repente me dicen, sí, ¿por qué como ensalada? ¿Ensalada de poroto, ensalada de arroz? Eso no entraría como ensalada. Ah, no, es ensalada, ensalada de poroto. No. Sí, eso es bueno aclarar, ¿verdad? De repente uno puede comer una porción de ensalada de poroto, pero aparte igual debe tener su guarnición, ¿verdad? Y incluso también, siempre yo menciono que es bueno sazonar la ensalada, preferentemente sin sal. Por ejemplo, puede ser con limón, puede ser con aceite de oliva, de repente gente que le pone orégano u otra hierba, ¿verdad? Porque nosotros lo que necesitamos es darle sabor, no que sea salada la ensalada, ¿sí? Porque le aportamos otra de sodio a nuestra comida y realmente es innecesario. Sí. Bueno, Betania, tema tabú, las dietas. ¿Cuándo una dieta es extrema o dañina? Hoy vemos todo tipo de dietas. Muchísimos expertos por internet que se recomiendan. Sí, es que sí, sí, sí. Los extremos y algunas son realmente dañinas para la salud. ¿Cuándo se tornan justamente perjudiciales? Bueno, así como decís Juan, hay muchísimas dietas por ahí locas, como se dice, ¿verdad en internet? Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que las personas que se someten a dietas muy restrictivas, calóricamente hablamos, ¿sí? Personas que hacen una dieta menos de mil calorías por día, tienen un impacto muy grave en el sistema inmunológico, ¿sí? En primer lugar, las personas que hacen la dieta del agua, la dieta de la manzana, de la luna, ¿verdad? O sea, bajan las defensas. Bajan las defensas porque ni siquiera estamos aportando lo mínimo que nuestro sistema requiere para realizar sus funciones normales. Porque sabemos que realizar las funciones normales requiere también gasto energético, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ciertas dietas que están de moda, hay dietas que sí están de repente aconsejadas para cierto tipo de personas, pero otras no, ¿sí? Y, por ejemplo, personas que tienen hepatitis, que tienen problemas de piedra en los muñones, piedra en la vesícula, no es recomendable por ejemplo que haga una dieta cetogénica, ¿verdad? O por ejemplo, un niño, una persona que está en plena etapa de crecimiento, un adolescente, no vamos a recomendar jamás un tipo de dieta así. Entonces, también aparte, ¿verdad? Que muchos estudios han comprobado que igual que una dieta convencional y tradicional que aporta proteínas, carbohidratos y grasa, uno puede lograr el descenso de peso. El problema del paraguayo está en que se desespera, ¿sí? De repente llega Navidad de nuevo, rápido, tengo que hacer algo que en un mes me baje de peso. Pero qué circunstancias, qué consecuencias tiene ese paciente después de acá a un tiempo probablemente el efecto rebote, ¿sí? Esa persona no tuvo educación nutricional, no sabe cómo comer, no sabe cómo cocinar y vuelve otra vez a su peso inicial, ¿sí? Entonces, lo ideal es que consulte con un profesional calificado, que no se deje guiar por internet, por lo que dice la amiga, que ahí él funcionó, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta la mente. Justamente mucha gente tiene como una meta. Yo quiero llegar a tantos kilos en tanto tiempo y cuando uno llega al objetivo de llegar al peso ideal, como que todo se hace un reset y se puede volver a la vida normal. ¿Cómo podemos o qué se recomienda en cuanto a los hábitos de alimentación a partir de una dieta, incluso en el día a día de la gente? Claro. Yo siempre, Juan, a todas las personas recomiendo dar poco, ¿sí? Porque el querer sumergirse en muchos hábitos nuevos de una vez fracasan en corto tiempo, eso está con todo también. Entonces, por ejemplo, podemos empezar incluyendo la mitad del plato de ensalada en todos los almuerzos de cena. Eso ya es un gran cambio. Por ejemplo, por una semana o dos semanas nos enfocamos en eso. Luego, por ejemplo, hay que incluir frutas en la media mañana. Ya dejamos atrás todos aquellos alimentos ultraprocesados, con mucha grasa, calorías, sal y empezamos a incluir frutas en toda la media mañana. Luego iniciamos el agua, ¿verdad? Por ejemplo, me pongo como meta que yo debo consumir de 8 a 10 vasos de agua todos los días, ¿sí? Y, obviamente, puede ser el siguiente paso ya paralelo a esto, incluir la actividad física, ¿sí? ¿No se acostumbra ya en el tiempo con todo eso? Entonces, uno se acostumbra en el tiempo. Es recomendable que esto uno decida hacerlo no a corto tiempo. No que en un mes que tenga una boda, entonces necesito bajar de peso. Esto debe ser hábitos que realmente tiene instalados en la persona, ¿sí? Y también tener en cuenta que la actividad física, por ejemplo, no es algo que uno tiene que hacer solo porque quiere lograr un objetivo de bajar de peso, ¿verdad? Eso es algo que debe acompañar todos los días. No es una opción, ¿sí? Para el cuerpo humano no es una opción comer bien y no es una opción a su actividad física. Es una necesidad. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Bueno, Tania, aprendí muchísimo contigo hoy. He dicho que el menú de mi almuerzo de hoy ya fue cambiado automáticamente después de esta entrevista. en cuanto a la composición del plato. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y finalmente, ¿qué le decimos a la gente por qué debemos apostar a cuidarnos, a tener estos hábitos saludables? Bueno, primero que nada, para aprender enfermedades, ¿sí? Para tener una larga vida y sobre todo llegar bien a la mejor realidad, ¿verdad? Y antes de terminar, también, Juan, quiero comentar que para todas las personas que están buscando cambiar sus hábitos, y ya están con un problema, por ejemplo, de sobrepeso, obesidad, pueden acudir a los consultores de misión que tenemos habilitados en la Universidad de Salud Pública. Tenemos en total 14 consultores de manejo integral del adulto y 4 consultores de manejo obesidad infantil o juvenil. Allí van a encontrar asistencia psicológica, nutricional, médica y un profesional que le va a prescribir también la actividad física. Entonces, es gratuito. Bueno, tenemos en varios lugares, pero para hablar aquí en Central, tenemos en el Hospital de la Macutá, en el Hospital General de Lambaré, perdón, en el Hospital de Luque, también tenemos en Acosta Ñu, y otros consultorios en el interior del país. En Itapúa, tenemos en Alto Paraná, en Pilar tenemos en un puesto de salud que se llama Mayor Martínez. Entonces, vamos a pasar también esa información para que las personas sepan cómo agendarse y cómo consultar, ¿sí? Y el más cercano de lo que es Infantos Juveniles es el Hospital de Fernando de la Mora, donde iniciamos realmente ahí la atención con los niños. Entonces, es importante que acudan, que se agenden, que no tengan miedo, son profesionales altamente calificados y sobre todo que es gratuito también. Interesantísimo. Bueno, vamos a escondir otra lista en nuestros próximos bloques aquí en El Ciudadano. Gracias, Etanía, por acompañarnos. Gracias, gracias, bueno, vos y a todos. Hacemos una pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno seguimos aquí en Ciudadanos Ya estamos en compañía de Marcia Farías ¿Cómo estás Marcia? Ella es nutricionista Sí, muy buenos días Un gusto acá recibirles La verdad que bueno Estoy contenta de poder compartir un poco De lo que estoy, de lo que experimento día a día Así es, bueno agradecer también nosotros Porque nos recibís Marcia Para hablar un poco de los casos más comunes Que llegan al consultorio en este momento En que bueno se llega a fin de año, navidad, año nuevo El verano también ¿Qué es lo más común que pide la gente en este momento? Y bueno ahora la gente quiere bajar de peso Pasó la temporada del frío De usar los abrigos y que se yo De un tiempo también fresco En donde incita a comer más de lo habitual Y es como que nos damos cuenta Que nos quedamos con unos kilitos extra Y queremos bajar Y es el motivo principal Por el cual la gente está acudiendo al consultorio Y un índice alto Por supuesto también Aparte de sobrepeso De obesidad Porque sabemos que son cosas diferentes A partir del índice de masa corporal 30 Se considera obesidad Y ya sabemos que eso es una enfermedad Una patología Entonces debe ser tratada como tal Como una enfermedad Pero también hay muchos casos de sobrepeso Sabemos que en Paraguay Los datos que tenemos De datos oficiales Son que 6 de cada 10 paraguayos Están con exceso de peso Una cifra bastante alta Bastante alta Más de la mitad Entonces es algo que preocupa Y preocupa también a las personas Entonces acuda al consultorio Para poder ver Qué estrategias hacer Lo importante es Abordar de una forma De hábitos De hábitos alimenticios Sostenibles Porque muchas veces Las dietas Se empiezan Y se terminan Pero eso tiene un efecto Contraproducente Porque tienen efectos rebotes Y eso es lo que nadie quiere ¿Y qué es lo que lleva Justamente a la gente A llegar a esa condición De sobrepeso De obesidad Podemos decir Los hábitos Estar sentado todo el día ¿Qué es más común? Y la verdad que es multifactorial Tiene que ver mucho Los hábitos de alimentación Como mencionaste También tiene que ver El sedentarismo ¿Verdad? Cada vez hacemos menos Actividad física También tiene que ver La industrialización De los alimentos Hemos pasado por un avance Importante En cuanto a A los alimentos Y nos exponemos mucho A alimentos ultraprocesados ¿Verdad? Anteriormente No existía Esta exposición Como ahora tenemos De alimentos Vos te vas al súper Y encontrás alimentos Para dos años Más o menos ¿Verdad? Entonces Y también El aumento De conservantes De procesantes De colorantes Que estos tienen Y sobre estimulan Al consumo ¿Verdad? El exceso De contenido De sal Y azúcar En los alimentos Hace que uno Quiera comer mucho más Y eso pasa ¿Verdad? Uno empieza a comer Una comida Que está súper Condimentada O con mucha sal Mucha azúcar Hace que uno Como que no pueda Parar de comer Así mismo Sí No, ahora se viene Marcia Las fiestas De fin de año Y diciembre Es un mes crítico Porque tenemos Despedidas En todas partes Encuentros Dentro Fuera del trabajo También ¿Cómo hacernos Para controlarnos Justamente O para ponernos Un límite? Es importante Tener en cuenta Varios factores Por ejemplo El respetar Todas las comidas Del día Por lo menos Cuatro comidas Principales Un desayuno Almuerzo Merienda Y cena Porque muchas veces Decimos No, no voy a merendar No más Porque me voy a ir a cenar Pero ese es un error Gravísimo Que cometemos ¿Por qué? Porque tenemos más hambre Y al tener más hambre Obviamente vamos a comer más Entonces es importante Respetar las cuatro comidas De manera que tengamos Ese control Del apetito Y la saciedad También es importante Incorporar ejercicios físicos De forma habitual En nuestra rutina Es recomendable Hacer 150 minutos Semanales Que uno puede dividir A lo largo de la semana Como uno más pueda ¿Verdad? Bueno, eso Hidratarse adecuadamente Porque muchas veces Uno confunde sed Con hambre Y ponerse pauta Ponerse límites También ¿Verdad? Ponerse objetivos claros Objetivos realistas De manera que puedan ser Si quieres bajar de peso Que sean kilos reales ¿Verdad? No proponerte Bajar una cantidad Excesiva de kilos En poco tiempo Porque eso no es sano Ni para la salud Ni para la piel Ni para las emociones Porque uno muchas veces También come por emociones ¿Verdad? Exactamente ¿Cuándo se da el efecto Rebote en cualquier tipo De dieta? Cuando las dietas Son muy estrictas Cuando estos alimentos Son demasiado difíciles De conseguir Por ejemplo Me dicen algunos pacientes No puedo hacer tal dieta Porque tengo que pasarme Todo el día en la cocina Y tengo que también trabajar Tengo que también estudiar No hay tiempo No hay tiempo Entonces tienen que ser Dietas realistas Parte de la cultura De cada uno Porque si bien En este país Tenemos una cierta cultura General Cada familia Tiene su código particular En cuanto a las comidas Entonces uno tiene que Como profesional Adecuarse a esas costumbres Adecuarse a la situación Económica De manera que puedan ser Sostenibles Esas dietas O sea Hay que analizar la realidad De cada uno Exacto Y decirle a nuestros nutricionistas Bueno Yo hasta acá puedo O esto es lo que puedo hacer Exactamente Entonces adecuarse a eso Para poder Ser realistas ¿Verdad? Porque lo ideal Es sostener Esa alimentación Y el éxito Está en el descenso De peso Sostenible A largo plazo El éxito El éxito no está En perder 20 kilos En un mes Sino en poder sostenerlo A largo plazo ¿Hay casos exitosos Marcia? ¿Hay gente que Toma esos hábitos Y los aplica Ya a lo largo de su vida? Hay casos exitosos Sí Déjame decirte Que se puede Se puede Pero depende muchísimo De la persona El protagonista Es el paciente No soy yo No es el equipo médico Porque realmente Es el paciente El que se determina Y cumple esos objetivos Que nos trazamos Juntos ¿Verdad? Entonces Sí hay casos Exitosos Y la verdad que Es muy satisfactorio Tanto para la persona Como también para nosotros Como profesionales Bueno Marcia Muchísimas gracias Por tu tiempo Por compartiéndonos Esta información Y sobre todo Nos animamos A hacer este desafío Para llegar bien A fin de año De empezar Esos hábitos saludables Para que también Mejore nuestra salud Y nuestro desempeño En el día a día Muchas gracias Algo importante Que antes de despedirnos Quiero mencionar Es que la alimentación También uno traslada A las siguientes generaciones Entonces por eso Es importantísimo Que uno adopte Y se aferra A esos hábitos De manera a poder Trasladarlos A las siguientes generaciones Totalmente Muchas gracias El tema de comunicar A los más chicos También Exactamente Sí porque En los niños También se está viendo Un índice muy alto Y está aumentando Drásticamente Este índice En cuanto a sobrepeso Y obesidad Y los niños No son los que Hacen las compras Los niños No son los que Cocinan Sino que realmente Somos los adultos Los que les estamos Exponiendo A este Al tipo de alimentación Ya sea saludable O no saludable Así Bueno Gracias Marcia Por compartir con nosotros Gracias a ustedes Bueno Seguimos aquí en el Ciudadano En esta ocasión Con Jessica ¿Cómo estás Jessica? Hola moncito ¿Qué tal? Bueno Acompañamos un poco El entrenamiento Jessica es profesora Entrenadora también Y estamos en un ambiente En donde la gente viene Buscando mejorar Su condición Contanos un poco Jessica ¿Qué es lo más común Que vemos en cuanto A los alumnos nuevos Que quieren venir Un poco a moverse? Bueno Vienen Y como nosotros Estamos ahora En el área de CrossFit Llegan con un poco de miedo Porque tienen miedo A lastimarse Lesionarse Es Porque traen eso Afuera Pero Nosotros acá en VIT Tratamos de trabajar Siempre progresivo Para ayudarle a Los alumnos Para que no tengan miedo Le adaptamos los ejercicios Para que puedan Hacer Nada Y tratamos de cuidar siempre Eso en los atletas Que se acercan Me imagino que Entre los alumnos De las clases Hay gente Con mucha experiencia Hay gente Con mucha experiencia Hay gente que está Viniendo a probar ¿Verdad? Para la gente Que tiene algún tipo De sobrepeso Justamente porque Nuestro programa Se refiere a esto En esta ocasión ¿Qué se recomienda? ¿Cuáles son los primeros pasitos Para empezar a moverse? Sí Para Estas personas Que vienen así Y tienen un poco De sobrepeso Nosotros les recomendamos Siempre moverse Un poquitito Acá en el gimnasio Tenemos varias modalidades Sí Mi recomendación Siempre es empezar Con el entrenamiento Funcional ¿Verdad? Para que ellos puedan Adaptarse a los movimientos Para contarle un poco A su cuerpo Que van a hacer ejercicio ¿Verdad? Porque vienen de una vida Sedentaria Entonces Nosotros siempre Le invitamos a hacer Algo más liviano Por decir así Y le invitamos a hacer El entrenamiento funcional Entonces una vez Que ellos se adaptan Pierden un poquito El miedo Y se animan Si le recibimos Acá en la parte De cross Y le empezamos Le ayudamos Con los movimientos Le vamos adaptando Los ejercicios De manera De manera que eso De manera que eso Les ayude También a ellos A alcanzar Sus objetivos ¿Verdad? Que es justamente Mejorar su calidad De vida Y bajar de peso Se hablaba un poco Justamente de los ejercicios Acá tenemos una pizarra Sí En donde se ven Los ejercicios Que cambian por día Así mismo Todo esto es adaptable Digamos acá Nosotros trabajamos Con una programación Que nos hace un head go Y nos hace un head go Entonces tenemos Consiste en tres partes ¿Verdad? Tenemos la parte Oli Que sería la parte De levantamiento de pesas Trabajamos ahí La parte técnica La parte de levantamiento Donde enseñamos A hacer los movimientos Con técnicas Justamente para Cuidar Que el alumno O el atleta No se lastime Entonces trabajamos De esa forma Luego tenemos Un trabajo de fuerza Donde vamos haciendo Lo que es Un fortalecimiento De los músculos Sí Que eso ayuda también A que ellos no se lastimen Exactamente Y luego tenemos El WOT ¿Verdad? Que es la parte principal Del entrenamiento De un profister Como te voy a decir Y en el WOT Trabajamos la parte De cardio La parte de fuerza Una combinación Que son varios movimientos Varios ejercicios Que le va a ayudar A conseguir así Su objetivo Bueno Jessica Estamos en el microcentro Mucha gente Trabaja acá Muy cerca En las oficinas Eso quiere decir Escritorio Quedarse ahí sentado Todo el día ¿Qué se puede hacer? Porque si no tengo Tanto tiempo Para venir a entrenar Para hacer una pausita Activa ahí dentro Hoy en día Hoy en día nosotros Como gimnasio Estamos implementando Eso que decís Pausa activa En las oficinas Ahora estamos trabajando Una empresa Que cuenta con 700 funcionarios Y nos vamos a hacerle Pausa activa En sus oficinas Justamente porque Están todo el día sentados Y para motivarle A una vida saludable ¿Verdad? Porque esto es más Motivar una vida saludable Hacer ejercicio Tiene que ser algo de siempre No solamente para Bajar el peso No solamente para el verano Entonces Vamos haciendo eso Nosotros recomendamos Si no tienen Tiempo para ir a un gimnasio No pueden parar Una cuota A un gimnasio De repente Pueden moverse en casa Pueden tener una cuerdita Hacer saltar una cuerdita Hay ejercicios muy básicos Como sentadillas Que pueden ir a su otro Pando finales Hasta los burpees Que mucha gente odia ¿Verdad? Pero es el ejercicio Más completo que hay Que trabaja todo Y es uno de los ejercicios Más odiados Por el crossfitter Pero más querido a la vez ¿Cuánto tiempo Puede durar una pausa Aquí en una oficina Por ejemplo? Nosotros estamos trabajando Ahora en un call center Entonces Nosotros estamos trabajando Están entre 4 a 5 minutos Por oficina Nos vamos en un poco De estiramiento Para que Como todo el tiempo Están sentados Para que se estiren Se muevan un poquito Pero mayormente Están sentados En ese momento Bueno Jessica Muchas gracias Por tu testimonio Y vamos a animarnos A entrenar Y hacer la relación En el entrenamiento Próximamente Dale, dale Gracias Bueno Ya estamos con Lucas González También es entrenador ¿Cómo estás Lucas? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros Bueno Estamos hablando recién Con Jessy Acerca del entrenamiento ¿Cómo ayuda eso? Para la gente que no se anima ¿Cómo podemos hacer Si tenemos a un alumno Con cierto tipo de sobrepeso Tiene miedo No se anima tanto ¿Cuál es el primer paso Para empezar a moverse? Bueno En realidad el primer paso Es consultar con el alumno Qué tipo de cosas No puede hacer Obviamente Antes de esto Del entrenamiento La persona tiene que consultar Con su doctor Entonces él le autoriza Una vez que nosotros Sabemos Qué no puede hacer Generalmente En la gente con obesidad Se evitan saltos Impacto Pueden trabajar Con bicicletas Pueden trabajar Caminadoras Dependiendo siempre Del grado de obesidad Por eso es muy importante Que también el entrenador Este informado Sobre eso Y para así poder Por ejemplo Adaptar el entrenamiento En nuestro caso Por ejemplo En la parte funcional Nosotros tenemos un circuito Hay veces que toca saltos Para ejercicios Cliométricos Y nosotros lo que hacemos Con ese tipo de alumnos Es adaptar Escalar Se hace en CrossFit Nosotros le llamamos adaptar Por ejemplo Trabajamos mucho También sobre el tema La confianza del alumno Que va a ir ganando Progresivamente Adaptamos los ejercicios Los entrenamientos Para que también Se sienta parte del grupo Y no se sienta excluido Como No, vos no podés hacer esto Vos no podés hacer esto Es un Dentro de poco Vas a poder Entonces así trabajamos También la parte social Lo que le motivas al alumno Claro Bueno Hablando un poco también De los resultados Uno se siente más motivado Justamente cuando empieza A ver ese compañerismo Resultado Dentro del gimnasio ¿Qué es lo que podés ver Como entrenador? Aparte del tema De los resultados Obviamente Cuantitativos Tanto a peso Y todo eso También el alumno Se va sintiendo Mucho más ligero Porque al ir ganando Una masa muscular Se va sintiendo Más fuerte Por lo tanto Maneja mejor Su propio peso Y a la par Vas haciendo amigos De repente Hay muchísima motivación De parte del grupo Al ver Te doy un ejemplo El primer salto Que hace una persona Que vino Que no podía saltar Su primer salto A la caja Se celebra Como si hubiese Que una fiesta patronal Se acompaña Digamos en grupo Y se celebra En grupo Los logros Que tiene cada uno Como sabemos Cada uno Por ejemplo En mi caso Yo quiero aprender Tal ejercicio O no me sale Tal ejercicio Entonces En el caso De él Sería un salto Sería una corrida Sería no lesionarse Todo de balde Sería Un ejemplo Que me pasó Hace poquito Una señora Estaba viniendo Me dijo Yo me caí Y al día siguiente Como si nada Y eso es gracias A que estoy entrenando Que estoy practicando Me estoy acostando Me estoy levantando Ese tipo de De cosas Que para nosotros Es muy natural A la gente Con sobrepeso Le cuesta muchísimo Están llevando una mochila Ellos se están sacando Una mochila Al adoptar Este tipo de vida Porque estamos En el microcentro Hay muchas oficinas Que es lo más común Hay gente que aprovecha Ese tiempito libre Antes de la oficina En el almuerzo Después de trabajar Que es lo que se puede ver Con respecto a eso Si nosotros acá Estamos muy en el centro Estamos rodeados De muchísimas oficinas Por lo tanto En los horarios picos Cuando hay mucha más gente Que está entrenando Que se toma su tiempito Es antes En el horario de almuerzo Muchísima gente Se está prendiendo ahora Y más que se está acercando El verano Que el cuerpo del verano Se construye en invierno Se construye en invierno Dicen luego Entonces están viniendo Más o menos En esos horarios Y al salir Más que nada Ya es la gente Más jovencita Por así decirle Que no tiene Tantas responsabilidades Porque tenemos que tener En cuenta también eso Que nosotros tenemos Toda una familia Y de repente Hacerte un tiempito Otra vez Después de tu trabajo Ya es medio difícil Entonces La gran mayoría Está optando Por entrenar antes Y después En sus horarios de almuerzo Exactamente Bueno Jessy nos decía Justamente Si estamos en una oficina Ver la forma De tener una pausa activa En un tiempito Pero si estamos en casa ¿Cómo podemos empezar A movernos? Hacer Acá estamos viendo pelotas Me imagino que en casa Hay muchísimos elementos Que podríamos utilizar De la misma manera Se puede utilizar Por ejemplo Una silla Se puede usar libros O usar una mochila De mi hijo Que ya no usa Que se yo Podemos cargar en la almohada Libros Para hacer un poco de peso Y hay muchísimos ejercicios Con el peso corporal Que de repente Yo le recomiendo A la gente Que se instruya Con No con videos de YouTube O videos de TikTok Y eso Que se instruya O sea Que se hagan ¿Qué sería la palabra? Que Que hablen con un profesional Para instruirse justamente Entonces el profesional Le va a decir Que ejercicios puede hacer Que no puede hacer Porque nosotros Estamos viendo Ahora últimamente Muchos reels Muchos desafíos Y particularmente Me parece muy interesante Que sea alguien Capacitada La que te esté guiando No es para todos No es para todos Pero si es muy listoso Entonces de repente La gente quiere probar Y al probar Te puedes lastimar Entonces para evitar Este tipo de situaciones Es mejor consultar Con un profesional Así mismo Bueno Lucas Muchísimas gracias Nos quedamos con muchas ganas De seguir entrenando Me imagino que la próxima grabación Va a ser ahí En el medio Entrenando ya Así que bueno Gracias por recibirnos Y sobre todo Mucho de esto también En esto de moverme un poco A la gente Vale Estamos cerrando Nuestro programa Del ciudadano De esta semana Nos encontramos El próximo miércoles Aquí por Paraguay TV El próximo miércoles